Hola, te veo atrás, mira Qué hermosa es la casa Está bien Está bonita, está bonita Aquí con el rato la polio Mira, a ver La que ya no vive en las estrellas, en esta zona Está bien Está bien Está bien Está bien Mira la casa que está allá Qué hermosa casa, mamá Está subiendo el rato, Maddy ¿Es normal? No, 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 no No, 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 no Está bien 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 Ahí en Macao Esa es mi madre de Hollywood Ahí en la casa que está Está bien Está bien No, 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 no No, no No, no No, no, no No, no Está bien Está bien Enserra No No que mas en su vida en el encerro si, que mas en su vida acá de la renta si, que mas en su vida aqui hay bastantes escaras, coloras maná? si, tambien la cancha del color es pintoresco la cancha no es de cero no es de cero la cancha no es de cero no es de cero la cancha no es de cero no es de cero es de cero no es de cero no es de cero Gracias.